Durante los primeros meses del periodo de educación 2023-2024, diferentes centros del saber han sido abastecidos con pupitres, uniformes y libros por parte del Distrito de Educación. La Magíster Margarita Ortiz, directora distrital de educación de la zona Guaquillas, Arenillas, Las Lajas, nos detalló cómo se está distribuyendo este cronograma de entrega. Culminamos con entrega de esto. La señora ministra, el señor coordinador siempre nos indican que todos los pupitres, pizarras, materiales que llegan al distrito por la misma compra que nosotros podamos hacer también acá, nada puede permanecer en bodegas. Todo tiene que ser entregado. Yo como directora distrital siempre estoy visitando las bodegas para que estén totalmente vacías, porque todo lo que se compra para las instituciones educativas tiene que comprarse e inmediatamente entregarse, porque tiene que hacerse uso de los bienes que se adquieren para poder entregar a las instituciones y puedan cumplir su función. Los pupitres, uniformes, libros, los textos tienen que, nada se queda en bodegas, como les decía, nosotros aquí todo el equipo se moviliza a donde tenemos las bodegas. Tenemos una bodega en Guaquillas y otra bodega aquí en Arenillas. Siempre vigilamos de que todo eso se entregue inmediatamente después de hacer la adquisición. En todas las instituciones de los sectores rurales se ha entregado uniformes, mientras que en la zona urbana todos los iniciales, al igual que en el cantón Guaquillas. Como directora distrital supervisa que la entrega de los utensilios para las escuelas y colegios se lo despache lo antes posible de las bodegas. Hace pocos días se realizó una mesa técnica de seguridad convocada por el Distrito de Educación y que contó con la presencia de las autoridades de control y alcaldes de los tres cantones, Guaquillas, Arenillas, Las Lajas, esto con el fin de mejorar el control tanto en la entrada como en salida de los centros educativos. Se resolvieron algunos compromisos, entre ellos que los directores de cada institución informen sobre posibles novedades existentes dentro de las aulas y recoger necesidades de establecimientos educativos en los sectores rurales. Levantamos una mesa técnica de seguridad en base a las alertas que mantuvimos de algunas instituciones, de docentes, de directivos. Es así que con esas alertas inmediatamente nos pusimos a trabajar en nuestro equipo de trabajo dentro del distrito. Convocamos de esa convocatoria y de esa reunión que tuvo la presencia de nuestro coordinador zonal de la zona 7, el doctor Camilo Espinosa, y las máximas autoridades de los tres cantones nos acompañaron dos alcaldes y un vicealcalde de un cantón. Estuvimos aquí de esas resoluciones, la seguridad en cada una de las instituciones al ingreso y a la salida, de los militares, de la Policía Nacional, la Agencia de Tránsito. Hemos tenido todo eso, nosotros tenemos unos chats de seguridad donde todos los días, en la mañana y a la hora de salida, nos van reportando los directivos de que se está dando cumplimiento al compromiso de las tres instituciones, como lo vuelvo a repetir. Para la próxima semana se tiene previsto una capacitación con las Fuerzas Armadas en cuanto a estrategias de seguridad hacia los directivos y padres de familia. La próxima mesa técnica de seguridad se realizará a mediados de este mes. Para hacer una evaluación de los compromisos que se han dado, estamos justamente trabajando en esto para, ahora revisando y haciendo un monitoreo de que se dé cumplimiento y luego exponerlo en la mesa, que ustedes van a ser invitados para que sean partícipes también de esa mesa, como medios de comunicación.